Hola yo soy Emma bienvenido un día más al canal estoy yo muy feliz de tenerte aquí si vienes del canal alma narrativa te invito a suscribirte aquí también el día de hoy les traigo otro vídeo de la sección análisis del personaje esta vez como ya habrás visto en el título es el turno del duque ergi antes de empezar aviso que este vídeo contendrá spoiler así que si aún estás leyendo el webtoon o la novela velo bajo tu responsabilidad también informo que este es mi análisis personal aún no se termina de publicar todos los capítulos y estoy segura de que vendrá más información sobre ergi a futuro podría equivocarme quizá en alguna de las cosas que analizaré o teorizaré aquí para analizar a ergi he decidido primero hablar sobre su vínculo con cada uno de los personajes en segundo lugar vamos a hablar de su vida privada para comprender mejor sus acciones y su personalidad finalmente haré unas cuantas teorías sobre su situación actual y a futuro empecemos con la relación de ergi con los personajes más relevantes primero la relación de ergi con henry qué relación tienen ellos dos tienen una amistad de varios años según nos indica la historia y ésta no se limita sólo a eso ergi también es un miembro activo dentro de los planes de henry esos planes respecto al imperio oriental como mencioné en mi anterior vídeo analizando a henry el plan que tenían era atacar tanto estructural social y psicológicamente al imperio oriental para que una vez teniendo todo a su favor pudieran declarar la guerra y tener alta probabilidad de ganarla entonces ergi estaba básicamente encargado del ataque social y psicológico cómo haría este trabajo primero analizaría quiénes conformaban la familia imperial quienes estaban relacionados y sobre quiénes recaía más el poder e influencia en general podemos apreciar que ergi y henry a pesar de algunas contradicciones tienen una buena relación y ergi nunca ha traicionado a henry a pesar de varias acciones equivocadas que ha tenido entre comillas a favor de rasta nunca ha dejado de velar por el interés propio y también de henry ahora hablemos de la relación entre ergi y rasta para entender esto pongámonos en el lugar de ergi un momento si tienes esta misión y quieres debilitar al imperio y manipular a la gente a qué tipo de persona deberías atacar navio encajaba con el perfil de posible víctima pues no como ya sabemos navio tiene una personalidad fuerte y es muy inteligente podría detectar cualquier mala intención así que ir directamente por ella o por soviejo no funcionaría sin embargo rasta sigue cumplía todos los requisitos era número uno la amada de soviejo este vínculo emocional era fuerte así que atacar a rasta era como atacar a soviejo en este sentido y si no era algo directo generaría un efecto dominó consideremos que también rasta es altamente manipulable y poco lista con poco lista no me refiero a tonta sino que rasta verdaderamente no conocía cómo funcionaba el mundo social así que ergi aprovechando esa ignorancia que tenía ella en ese aspecto le dio entre comillas buenos consejos y sumado a todos estos motivos rasta era la figura antagónica en el imperio era como la mala persona que se había puesto en medio de navio y soviejo y les generaba múltiples discusiones en efecto desde que llegó rasta la relación entre navio y soviejo fue empeorando en síntesis rasta era la discordia que de por sí por sólo ella estar allí y ya sin incluir a ergi o a henry o alguien más ella era la discordia que generaba inestabilidad en el imperio sin duda rasta fue tanto el arma como la víctima perfecta para ergi él identificó esto desde el principio digamos que hizo un buen trabajo pues no es casualidad que ergi de pronto quiera ser su amigo o con la defienda o que incluso la salve de morir apuñalada por landre y qué decir de sus préstamos millonarios hacia rasta algunas personas creen que ergi tiene sentimientos por rasta lo cual desde mi punto de vista para nada es así él sólo la utilizó era el arma perfecta para destruir el imperio ergi agravó mucho más la destrucción de hecho a lo largo de la historia ergi llega a estar tanto al lado de rasta llega a ser tan cercano a ella que se genera un vínculo un vínculo de dependencia por parte de rasta esto se aprecia principalmente en los capítulos más avanzados cuando los sentimientos de sovieshu ya se han enfriado casi por completo y entonces rasta se ve envuelta en muchos problemas y está desesperada usualmente es ergi quien la ayuda a marci le da soluciones ante sus problemas pero hubo una ocasión en la que el ya amenazó con irse rasta se desesperó y le rogó que se quedara claro que el g hizo todo esto a propósito él aceptó quedarse y también aceptó una propuesta más de rasta no detallaré cuál es para no espoilear pero aceptó todo esto bajo una condición le pidió que le entregue un puerto marítimo que le pertenecía al estado al imperio y rasta que creen que hizo así es firmó el documento ahora vamos al siguiente vínculo vamos a ver la relación de ergi con sovieshu sovieshu es el emperador y figura principal del imperio oriental por lo que a fin de cuentas todo el plan debería estar enfocado en atacarlo él tanto directa como indirectamente pues si cae el rey cae todo antes cuando aún estaba con navio el poder estaba dividido ambos eran importantes y eran pilares del imperio los dos cumplían muy bien con sus funciones al divorciarse sovieshu de navio todo esto cambió rasta no sabía nada sobre el manejo del imperio y nunca se involucró con las responsabilidades de ser emperatriz sovieshu tampoco se lo permitió pues él conocía perfectamente sus deficiencias y también sus malas intenciones así que ahora era sovieshu quien debía asumir toda la responsabilidad y toda la carga era prácticamente como si él tuviera que ser tanto emperador como emperatriz esta situación a su vez lo hizo más vulnerable ergi sabía que atacar directamente a sovieshu no funcionaría más bien durante la primera fase de su plan buscó su simpatía buscó caerle bien que viera lo respetuoso y buen amigo que era de rasta pues si hacía algo malo sovieshu podría expulsarlo y su plan se arruinaría recordemos cuando sovieshu tenía confinados a navio y henry llamó a ergi le dijo que sólo liberara a henry esta situación puso en aprietos a ergi le costó demasiado decidir qué hacer si ibe rescataba a navio ganaría el odio de sovieshu pero tampoco podía dejar de lado a su amigo henry ergi no quería quedar mal con nadie quería simplemente su propio beneficio y cuál es su propio beneficio pues pretender estar bien con todos a ergi no le gusta mancharse las manos finalmente como ya sabemos logró ayudar a escapar a navio de todas formas pero no había evidencia que lo involucrara así que sovieshu no podía culparlo directamente ni castigarlo no es hasta que rasta desaparece de la historia que ergi recién va a conversar con sovieshu y confrontarlo de alguna manera más detalles sobre la conversación que tuvieron en unos minutos ahora hablemos de ergi con navio si bien al inicio ergi y henry tenían un plan este plan cambió totalmente cuando henry se enamoró de navio henry le dijo que abandonaran la misión y que no siguieran pero ergi por sus motivos personales que detallaré más adelante continuó hasta el final ergi no entendía qué era lo que henry veía en navio a simple vista ella era una persona seria aburrida fría e inexpresiva que le había visto por ello ergi con curiosidad en varias ocasiones trató de acercarse navio o conversar con ella para conocerla mejor y adivinar por qué es que gente estaba interesada en ella hubo una ocasión en la que incluso le dio un ramo de flores e intentó hacerle una plática en confianza pero ella no le gustó su actitud para nada aquí también es donde ergi le dice navio algo relacionado a no entiende por qué henry está enamorado de ella o qué vio en ella navio simplemente se alejó no le gustaba la actitud de ergi ni tampoco la amistad que tenía con rasta nunca se acercó a él de hecho además henry le había advertido una vez que no se acercara a ergi le dijo que no se acercara porque todas las mujeres que habían sido cercanas a él habían terminado con unos destinos trágicos honestamente tampoco creo que ergi hubiera querido ni podido elegir a navio como víctima simplemente no no encaja navio podría darse cuenta de inmediato ahora hay un punto que para mí en mi opinión personal es más una coartada el hecho de que henry y ergi hable mal uno del otro quizá era una táctica o forma en código entre ellos para evitar que las personas que simpatizaban con henry fuesen marcadas o elegidas por ergi como evitando que aquel que esté del lado de henry no esté del lado de ergi y viceversa para que no interfieran en el plan y tampoco sean perjudicados ahora vamos al punto principal hablemos de la vida privada de ergi no se ha revelado mucho sobre él no es que tengamos una biografía completa pero lo poco que sí hay es bastante relevante trataré de resumirlo lo máximo posible años atrás cuando sobiesho era niño y había comido con navio por error las galletas que generaban infertilidad acusaron falsamente de esto a alacia alacia era una de las amantes del padre de sobiesho el en ese entonces emperador estaba furioso y ordenó que la echaran fue arrastrada mientras lloraba pero sobiesho y su propia madre conocían la verdad pero se mantuvieron callados se rumoreó en el imperio que alacia se había suicidado e incluso rumoreaban cosas mucho peores pero después de eso jamás se la volvió a ver ni tampoco se supo de ella y cómo se relaciona esta historia con ergi pues cuando rasta desaparece del plano ergi va a pedirle a sobiesho que le entregue aquel puerto marítimo que rasta había firmado luego de intercambiar algunas palabras incómodas finalmente sobiesho le preguntó a ergi por qué has hecho todo esto entonces ergi le respondió es por la señorita alacia sobiesho estaba nervioso y estaba a punto de preguntarle si él era hijo de alacia pero antes que lo hiciera ergi lo interrumpió y le dijo rotundamente no cito lo que dijo mi madre no es una cucaracha humana que intenta apoderarse de la casa de otra persona también dijo que desafortunadamente su padre había cometido errores muy parecidos a los de sobiesho con esto que entendemos lo que yo interpreto es que uno ergi no es hijo de alacia 2 el padre de ergi muy probablemente engañó a su madre y se divorció de ella para estar con alacia esto se prueba en capítulos posteriores cuando ergi regresa a su hogar en el reino occidental y al llegar lo recibe alacia la actual esposa de su padre ella en sí lo trata bien y es amable con ergi a simple vista alacia parece ser muy afectuosa con él e incluso lo llama hijo pero con la mala experiencia que ya hemos tenido con razón sería alacia doble cara como rasta o realmente es una buena persona ergi simplemente la ignoró era cortante con ella su padre al ver esto se enojó así que le llamó la atención pero él también ignoró sus advertencias en lugar de esto ergi va rápidamente hacia la parte posterior de la casa va hacia un lugar mucho más descuidado y pequeño un lugar medio abandonado allí ergi a lo lejos ve una mujer delgada sentada en una silla de ruedas deja caer su equipaje y va corriendo hacia ella y le dice madre he vuelto a casa en general durante este encuentro con su madre vio una faceta de ergi que nunca antes había visto él fue muy atento y cariñoso con ella en un momento ergi le dijo a su madre literalmente te he traído una historia muy interesante mamá puedo contártela es la historia de un hombre que traicionó a su esposa y a una mujer que lo amaba otra vez por supuesto son castigados aún no está concluida la historia pero te la cuento de todos modos esta parte me llamó demasiado la atención y a su vez le dio mucho sentido a todo lo que había hecho ergi hasta ese momento si vinculo la vida privada con lo que hizo en el imperio oriental efectivamente no sólo lo hizo por el plan de henry sino que también tenía motivos personales tenía una venganza personal de alguna manera ergi pensaba que las acciones del pasado habían llevado a que al asia conociera a su padre y se casase con ella introduciéndome en la mente de ergi probablemente ante sus ojos al asia fue la persona que destruyó su hogar él veía a su viejo como un responsable indirecto de su propia tragedia pero más que su viejo el imperio oriental era responsable de que su hogar esté destruido así que básicamente rasta fue como al asia para él todo lo malo que le hacía arrastra era como si se lo hiciera al asia ya que en realidad en su posición actual él jamás podría atacar al asia o echarla de casa su padre muestra tener un carácter y autoridad muy fuerte sobre él ya que también es un noble de alto rango es como una frustración que tiene ergi una frustración de una venganza que no puede realizar en su propia casa ergi no sólo hizo esto una vez henry dijo que todas las mujeres que fueron cercanas a él terminaron con un final trágico quizá ellas también serían amantes de hombres casados además cuando le dijo a su madre te traigo esta historia otra vez quiere decir que muchas ocasiones ya ha hecho lo mismo es como si se hubiese vengado muchas veces de su padre y al asia en otras familias proyectando su dolor y venganza en alguien más pues no sería capaz nunca de atacar al asia o a su padre habría estado ensayando en todas esas familias para llegar con experiencia a donde su viejo y vengarse y a su vez habría esperado también al momento en que su viejo tuviera un amante para poder entrar en acción definitivamente ergi tiene muchos asuntos emocionales que resolver y otro dato interesante es cuando su padre lo regaña por ser cortante con al asia su padre le preguntó cuando la iba a perdonar ya le había salvado la vida y eso nadie lo sabe respecto a esto tengo tres teorías puede que acierte puede que no teoría número uno quizá hubo algún evento difícil o un accidente donde la vida de ergi estuvo en peligro y al asia lo salvó la madre de ergi también estaba en este accidente pero desafortunadamente no pudo ser rescatada y quedó con secuelas y por eso está en silla de ruedas se nota que está arrinconada en casa como un mueble más y nadie ve por ella solo ergi teoría número dos me da una mala impresión la madre de ergi pues sonrió cuando ergi le iba a contar lo que le hizo a rasta y su viejo quizá su madre sufriría de algún problema y habría puesto en riesgo su vida la de su hijo o ambas y es aquí donde al asia lo salvó quizá debido a esto el padre de ergi decidió alejarla y estar con al asia en su lugar aunque también puede ser que su madre haya hecho esto cuando descubriera que al asia era la amante de su esposo teoría número tres quizá al asia es una mala persona y monto todo esta escena para entre comillas salvar a ergi y poder echar a su madre de ahí quedándose así como la esposa repito nuevamente son teorías mías puede que estén lo correcto puede que no me encantaría leer cuál es tu teoría al respecto o si ya sabes de alguna fuente confiable cuál es la verdad déjalo en los comentarios y pues que le deparará a ergi en el futuro su viejo buscará vengarse de él tendrá problemas por lo que hizo en el imperio del este me surgen muchas dudas las cuales de seguro serán respondidas a medida que salgan los capítulos restantes si llegaste a este punto del vídeo muchas muchas gracias por ver las historias narradas en el otro canal son hechas desde el corazón y con mucho cariño para todos ustedes sabes cómo podrías apoyar mi trabajo pues suscribiéndote a este canal de verdad me ayudarías mucho y te estaré muy agradecita no olvides también seguirme en instagram facebook y unirte al chat de discord los links están en la descripción del vídeo nuevamente muchas gracias por ver que tengas un lindo hermoso magnífico día chao